Vamos al desarrollo de toda la información. En medio de tanta polémica y denuncias, el Tribunal Electoral de la provincia de Chubut comienza hoy a las 10 de la mañana el conteo definitivo de los votos para saber en definitiva quién ganó las elecciones del último domingo en la provincia. El Frente para la Victoria presentó un escrito precisamente reclamando el conteo voto por voto ante tantas irregularidades y falta de transparencia. Insistimos entonces el recuento de los votos para saber quién se alzó con la victoria en las elecciones del último domingo en la provincia de Chubut. Comenzará hoy a las 10 de la mañana. Recordamos que hubo elecciones a gobernador y vice, elecciones de intendentes, elecciones de diputados provinciales y también elecciones de concejales. Se sabrá en definitiva cuál es el resultado de este acto eleccionario que tuvo tantas dificultades, tanta polémica y tanta denuncia. Quien fue candidato del Frente para la Victoria el domingo en Chubut, Carlos Eliseche, sostiene que ganó las elecciones y que las diferencias pasan por los datos transmitidos en los telegramas si se los compara con las planillas firmadas por las autoridades partidarias y de mesa. Claramente hemos visto ayer en la ciudad de Puerto Madryn, cruzando la información entre la planilla oficial firmada por el presidente de mesa y todos los fiscales, contra el telegrama enviado por el presidente de mesa al tribunal electoral, en la cual al candidato a intendente de Puerto Madryn se le había asignado cero votos. Cuando nosotros lo cruzamos con la planilla oficial nos damos cuenta que tiene 117 votos en una ciudad donde se está discutiendo una intendencia por más o menos 30 votos. Y eso lo hemos seguido encontrando en el día de hoy también, algún telegrama que consignaba en lugar de 88 votos, consignaba 888. Todos sabemos que en ninguna urna puede haber 888 votantes. Así que a medida que vamos avanzando y teniendo más información, vemos que hay grandes diferencias entre el escrutinio provisional que expresó el tribunal electoral y lo que nosotros aportamos como frente de la victoria a partir del trabajo que han hecho nuestros fiscales y nuestra mesa de trabajo. El ISECHE pide abrir las urnas y contar voto a voto. En estos momentos los apoderados del Frente para la Victoria están presentando al tribunal electoral un pedido para que se haga un conteo urna por urna, voto por voto, para que de esta manera se pueda esclarecer definitivamente cuál es el resultado electoral de Chubut. Por su parte, el ex gobernador radical Carlos Maestro resalta la caída política de Edas Neves. Al igual que el ISECHE enumeran las ciudades que ahora gobierna el Frente para la Victoria. El ISECHE logró algo muy importante para él, que fue aglutinada a muchos sectores que incluso no son peronistas, pero que vieron allí la posibilidad más firme de derrotar a Edas Neves. Entonces él sumó una gran cantidad de electores y logró este resultado que ahora está incluso discutido, ¿no? Pero que en definitiva igual, más allá de la discusión, marca una gran paridad. Yo creo que se corresponde esto con un deterioro notable de Mario Edas Neves en su gobernación, que lo ha llevado a recibir el voto castigo a mucha gente.